Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info la doña pone el café en el termo para que se mantenga caliente yo lo digo con leche de guapo la gaza hay una abeja y maría amanece fregando con caldero de leche con caldero de leche toda la mañana esa leche de vaca no falta la bichuela forforeando y el gato buscando comida temprano aquí nada más me han visto comiendo pan con café yo siempre comienzo sentada aquí comiendo pan con café y esto quiere mi madrina ay mira a mamá canuticho el hijo de mi madrina mía madrina ya no sabe así y esas quienes son parece franquelli mira parece franquelli pero no puede ser franquelli avisa abuela abuela de esa no se quiere mira la cosa de los indios abuela de mami ya está muerta de cuánto se murió bisabuela este era un cumpleaños mira maría 109 años yo creo que ese maría cuál esa 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 que está para ahí ya me ves mucha donde eso maría y esa era y esa es la cosa de los indios no eso fue va el cumpleaños de y quienes son esos Rodríguez el que se la llevó para allá para allá eso es el cumpleaños de mamá quienes son esos raci déjase franquelli mira la tía lina vea vea mi mamá y mi abuelo vea 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 y eso me mandas me mandas con la confused jajaja jajaja jaja jajaja jaja jaja mira mi abuelo bailando mi abuelo bailando jaja jaja manda esa que es el de jaja de no esa no de Aquí está todo el mundo, menos yo. Este es mi gemelo. Y yo no estoy ahí. Este es Rachel, Frankeli, Roberti, Gabriel. Mira una modelo aquí. Y esos dos de allá. Este es Julio. Abuela y bisabuela. Ahora tiene puertas. Un cuento de abuela. Tiene techo. Para cuando volvamos. El juego de cajo. Entonces tú hagas el house. El room tour. El palo tenía que salir ahí. Ella me pegó el palo en la cabeza. Quedó chula la puerta. Uy, tampoco me tiene. Quedó chulísima la puerta. Ahora, yo tenía un llavero. A ver, hay que poner un llavero. Yo tenía un llavero. Tú me lo metiste el llavero. Verdad? Ah, ¿dónde fue que yo lo metí? Yo no sé. Yo creo que fue en la caja. Tú lo tiraste ahí. Ah, pues vamos a ver la caja. Ahí está. No, mete la basura en el ojo. Ah. Este es a mi hijo. Dice que ella nunca había visto esa foto de Jim Brown. Ah. Eh, no. Oye, ¿y tú vas a grabar? Él sigue grabando todo. Después nos digan, te vas a grabar tu mamá. Mamá, mira esas botellas allá de abajo. No, 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 no. Los videos de estos los días me hacen casi una hora. Está bien así acá dentro de abajo. Sí. La gorda está tirando y me la mamá y todo. Ya lo sabe. Tenemos un video ahí para ver. Sí, yo tengo que ver el de la Ice Family. Para echar y ir a ver. Ah, ¿verdad? Oye, tenemos mucho trabajo cuando lleguemos. Es un video ahí para ver. Tengo que ponernos al día con todo. Pero yo tengo que ponernos al día con todo. Pero yo tengo que ponernos tu día. ¿Está lluvando? No. Uy. No, pero yo estoy lluvando así. No, no. Es muy listo. Lo hiciste el video con Celine. No. ¿Lo hiciste el video en el vacío? No, no. Ay, tío. No, 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 no. Si ya me pide ahora, esta montada en las vidas. Mira que bonito, su manquito. Mira mi frente allá viene que bonito. ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Dalba conoce mi amor! ¡Dalba conoce mi amor! ¡Dalba conoce mi amor! ¿Ya saben las manos? ¡Dale! ¡Arrincon! Yo la viven a ustedes para allá. ¿Para dónde están? ¿Para dónde están? ¿Pero no eran para la galera? ¡No, para rincón! ¿Para rincón? ¡Ah, caño frío! ¡Así llaman! Esto da unos quemones. Esto lo sacaste. Ya yo lo saqué. Era rapando con con ahí. O dan otro chin para yo comerlo. De con con. Diana mira tu comida ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo guayando con con. Bueno, todo el dominicano sabe que. A mis platos. Mira. Ya nosotros no vamos. Y ahora está que sentimos. Dependrás. Las dos semanas que tenemos aquí. Hemos estado comprando. Nunca envían por Rappi Embarque. Jamás en su vida. Son unos irresponsables todito. Yo vení a esta fuerza para como que llegue tarde. Por ahí. Más ahí que se ve claro. ¿Eh? Por ahí que se ve claro. Que si por la puerta viene. Si por la puerta viene. Ya no estoy le haciendo mal. Pero usted no está bien. Y aquí. Ajá. Pero tú lo puedes decir. Y el otro aceite. Son tres. Me dejo en ver más. Arlin. ¿A cuál tú le pusiste la CD? Sí. CD. Ellos le entraron así sin saber. Ajá. ¿Y si le daban la caja equivocada? Sí, pero yo no la veo. Esa sí es, porque esa es la de la moña, pero... Papá, y ellas llegan así, a bollar. ¿Eh? Ellas llegan así a bollar por todos lados. ¿Eh? Mamá, déjame también tanto de humo. Es de agua, que el humo no te quita el aceite. Eso es lo que le dije. Tú, ábranos ya. Pero ábranos, ¿qué le tiene la boca? Pela, ahí no te acercaron, mira. Ya llegó carne. Nada. En el nombre del padre del hijo del espíritu, canto ahora. Que sea la que mandamos. ¿Y eso refresco? Sí, sí. ¿Y para qué? No, no, no. Eso no mucha es. Ah, león, no. Ah, pues a ver. Mira, ¿esto no sabe qué? Un cuchillo. ¿Cómo le haría yo? Ah, no, eso no lo haría yo. Espérame. ¿Dónde está? 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 Sí. Simblede. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Gracias por ver el video.